Vengo a cantarte mi despedida Pa' que te acuerdes de un pobre amor Quiero dejarte toda mi vida Entre las notas de esta canción Que está durmiendo, haga tu sueño Hasta que tu alma llegue mi voz Que está cantando, quien fue tu dueño Y que esta noche te dice adiós Que está cantando, quien fue tu dueño Y que esta noche te dice adiós Última vez que yo te canto Porque me voy Quizás pa' siempre Quiero dejar en ti mi tristeza Para llevarme tu dicha en mí Fue tu cariño como una hoguera Que sabe Dios como se encendió Fue mi castigo Fue mi castigo que te quisiera Y es mi destino decirte adiós La luna brilla cada vez menos Como si el sol ya fuera a salir Y yo te canto casi llorando Como si ya me fuera a morir Y yo te canto casi llorando Y yo te canto casi llorando Como si ya me fuera a morir Adiós, amor 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 Adiós, amor